Ahí está. Observen entonces. Les decía, siguen siendo verbos, siguen siendo verbos, pero, pero, pero el verbo eat, ¿no? Si nosotros escribimos la terminación ing de este mismo verbo, resulta eating, ¿no es cierto? Pero lo que vamos a ver en esta unidad o en esta parte de la unidad número dos es que cuando un verbo se transforma en su forma ing, deja de ser verbo. ¿Y cómo es eso, no? ¿Cómo funciona eso? Acá está trabajando como verbo, pero acá chicos se convierte en sujeto. Se convierte en nombre. ¿Sí? Se convierte en subject si ustedes prefieren. ¿Y esto cómo ocurre o por qué ocurre? ¿Sí? Pero esto chicos, nuevamente por favor les voy a pedir que esto se lo graben. Cuando un verbo trabaja con su forma ing, cambia de estado. ¿De qué estado? Del estado de estar en verbo, de ser verbo, a transformarse en sujeto o nombre si prefieren. ¿Ya? Vamos a retrotraernos un poquito a lo que ustedes aprendieron en primaria. Los siguientes tiempos. Present continuous. Present continuous. Observen chicos. Acá en el presente continuo nos han enseñado de una manera bien bonita. A ver, atiendan, nos dijeron. El presente continuo chicos está formado por una pareja. Esa pareja chicos es el verbo to be, que es el verbo to be. Y nos dicen y un verbo en su forma ing. Y a este verbo en su forma ing le vamos a llamar gerundio y es la terminación que les decía, ¿no? Ando en. Pero es una pareja chicos que jamás se separa. Es una pareja que siempre está junta para ser llamada o considerada presente continuo. ¿Cómo funciona esto chicos? A ver, vamos a recordar un poquito. ¿Recuerdan? I. El verbo to be de I. Verbo to be. I. El verbo to be de you. Are. Are. Etcétera, etcétera. You are. He is. 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 It is. It is. It is. They are. Etcétera, etcétera. Nuevamente el you, pero este you es plural. You are. Y finalmente el they are. Nos dijeron chicos nuevamente el presente continuo está formado por una pareja. La pareja es la siguiente. El verbo to be, que ahorita les estoy mostrando. Y un verbo en su forma ing. Eso es el presente continuo, ¿no? Ing sería nuestro gerundio. Nuestra terminación andoendo. En pocas palabras. Aquí está el verbo to be. Todo eso que les estoy mostrando. Y aquí le vamos a incluir a un verbo en su forma ing cualquiera. Por ejemplo, el verbo play se me ocurre, ¿no? El verbo play. Y en su forma ing. Esta es la pareja de la que les estaba hablando. Todo esto que están viendo, ¿no? Presente continuo. I am playing. Yo estoy jugando. You are playing. Tú estás jugando. Él está jugando. Ella está jugando. Eso está jugando. Etcétera, etcétera, chicos. ¿Sí? Verbo to be. Aquí está el verbo to be. Todo esto es el verbo to be. Y un verbo en su forma ing es el presente continuo. ¿Sí? Y cuando esté en presente continuo, cuando se cumple esta condición de tener el verbo to be y un verbo en su forma ing, recién podemos darle la terminación andoendo. Eso es lo que hemos aprendido. Eso es lo que hemos aprendido. Y así nos han enseñado. Y está muy, muy bien. ¿Sí? Eso está muy, muy bien. Eso se llama presente continuo. Cuando estemos en presente continuo, sí debemos darle al verbo la terminación andoendo. Jugando, bailando, saltando, durmiendo, escribiendo, escuchando, hablando. Creo que ya dije, ¿no? Cantando, etcétera, etcétera. Trabajando, atendiendo, mirando. Todos esos verbos, chicos, en su forma ing deben darle la terminación. ¿Sí? Pero esto, chicos, no te sé. Y se tiene que entender que solo ocurre sí y solo sí está acompañado del verbo to be. Cuando ustedes vean el verbo to be acompañado de un verbo en su forma ing cualquiera, se me ocurre working en este momento. Sí, denle la terminación andoendo. Yo estoy trabajando. You are sleeping. Denle la terminación andoendo. ¿Qué significa sleeping? Durmiendo. Durmiendo. ¿Tú estás durmiendo? Bueno, está mal escrito, ¿no? Ahí está. Tú estás durmiendo. He is listening. Listening. Él está. Él está escuchando. Escuchando. He is studying. Estudiando. Estudiando. Ella está estudiando. It is playing. Puede ser un perrito, ¿no? We are jumping. Nosotros estamos saltando. You are writing. Ustedes están escribiendo. Ustedes están escribiendo. Ustedes están escribiendo. Y bueno, they are lo que quieran, ¿no? ¿Cierto? Singing. Ellos están cantando. Sí o sí. Le vamos a dar la terminación andoendo siempre y cuando, chicos, esté acompañado del verbo to be. Entiéndase eso, chicos. Si no está acompañado del verbo to be, esto no funciona de esa manera. Si ustedes ven en algún libro, en algún artículo, una palabra en su forma y enege, así, por ejemplo, como están viendo, no tienen por qué darle la terminación andoendo. ¿Por qué? Porque no está acompañado de uno de sus miembros. Es una pareja, les dije, ¿no? El verbo to be no está acá. Dice simplemente eating. Y un verbo transformarse en su forma y enege cambia del estado de ser verbo a ser sujeto. A ser nombre, si prefieres. Subject. Y cómo se lo interpreta es lo que enseguida vamos a ver. Entonces, chicos, ahí ya tienen la primera condición para todos, por favor. Está muy bien todo lo que hemos aprendido. Andoendo. Muy bien. Pero sí y solo sí. Ese verbo en su forma y enege está acompañado de qué? El verbo to be. Del verbo to be. Del verbo to be. Ahí sí. Adelante. Yo estoy trabajando, tú estás durmiendo, etcétera, etcétera. Tienen que hacerlo. Así funciona. Pero si ven un verbo en su forma y enege sin el verbo to be, no pueden hacer eso. ¿Listo? Otro caso, chicos. Otro caso. Este es un primer caso. El presente continuo, por si acaso. ¿Sí? Tenemos otro caso, chicos, que es el pasado continuo. Past continuous. Pasado continuo. Esto no hemos llevado, chicos, pero no es muy complicado de trabajar. ¿Sí? Observen. I was. I was. I was. I was. You. You was, chicos. No, no. You. Were. Were. He was. He were. Was. Was. He was. It was. We were. You were. es correcto. Y también tenemos where. They were. Esto, chicos, se llama pasado continuo. De igual manera, el pasado continuo está formado por el verbo to be, pero aquí hay que aclarar en su forma pasado, en su forma pasada. Sí. Y el verbo en su forma y en adelante. Igual funciona la terminación anduendo, pero siempre y cuando esté el verbo to be en pasado adelante. I was working. ¿Cómo se interpreta, chicos? ¿Recuerdan? I was working. Estuve trabajando. Yo estuve, yo estaba en pasado. Yo estaba trabajando. Yo estuve trabajando. You were sleeping. Tú estabas durmiendo. He was listening. Él estaba escuchando. She was studying. Ella estaba, estuvo estudiando, etcétera, etcétera. También, segunda condición. Cuando esté en presente continuo o pasado continuo, adelante. Forma ING, ando en. Sí, no hay ningún problema. Y bueno, tenemos dos casitos más que, bueno, son totalmente recurrentes. ¿Recuerdan que vimos estos dos? Present, perfect, continue. Cada vez, ¿no? Lo que se van inventando. Present. A ver, hablaremos un poquito del presente perfecto nada más. ¿Qué auxiliar tiene que ir, chicos? ¿Recuerdan? El auxiliar. I have, 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 have. I have. I have or have. Y un verbo en su forma, pasado participio. ¿No es cierto? El presente perfecto continuo está formado de igual manera, chicos, de la siguiente manera. I have, solo que en esta oportunidad en toditos va el pasado participio del verbo ser estar. Been. Been. I have been working. ¿Y cómo se lo interpreta, chicos? Yo he estado trabajando. Ando, endo. Yo he estado trabajando. You, ¿cómo sería aquí, chicos? You, auxiliar, have been sleeping. Tú has estado durmiendo. Has estado durmiendo. Correcto. Y lo demás, ya saben. Auxiliar de he. Has. Has. Has y para toditos. Has been listening. Él. Él ha estado escuchando. Él ha estado escuchando. Podríamos seguir, chicos, con toditos, ¿no es cierto? Acá vamos a ver has. Y bueno, ya me están siguiendo, ¿no es cierto? Has y en toditos been, ¿no? Bueno, era copiar y pegar, ¿no? Bueno, en toditos vamos a hacer lo mismo. So you, we, y finalmente they, ¿no? Acá me faltaría un has been. ¿Sí? Entonces ya tenemos un caso más, ¿no? Presente continuo, pasado continuo, presente perfecto continuo, denle la terminación ando, endo. Me falta un hito más, chicos. Un hito más, pero no quiero que se confunda, ¿sí? Present perfect continuous. Y el último, chicos, ¿cuál creen que es? Past. Past perfect continuous. No hemos llevado este tiempo, chicos, pero no es nada complicado. Si ustedes han atendido y han aprendido muy bien el presente perfecto, el pasado perfecto es más sencillo todavía. Para toditos se utiliza la terminación, o el auxiliar, perdón, had. ¿Sí? Y la interpretación, chicos, es simplemente esta. Yo había, ya no yo he. Yo había estado trabajando. Y bueno, en toditos, aquí ya no hay terceras personas. Para toditos los casos es had. Para toditos los casos es had. En este caso de you had been, he has been, she had been, it had been. Para toditos. No hay aquí tercera persona, nada como en el presente perfecto. Y como se entiende, yo había estado trabajando, tú habías estado durmiendo, él había estado escuchando, ella había estado estudiando, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, para resumir. En el tiempo presente continuo, pasado continuo, presente perfecto continuo, pasado perfecto continuo, sí tienen que darle la terminación. I-N-G-I-N-G-ANDO-ENDO. Sí tienen que hacerlo. ¿Listo? Solo en esos casos. Solo en esos casos. Pero cuando vean un verbo solito, solito. Por ejemplo, tengo ahorita el libro de inglés de Santillana. Este libro empieza de la siguiente manera. Learning is very important for our impies, etcétera, etcétera. ¿No? Vean. ¿Está acompañado del verbo subir para empezar en presente? No. No está acompañado. No puedo decir. Learn, chicos, ¿Qué significa? A ver, hasta ahí nada más. Learn. Aprender. 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 Pero learning, ustedes dirán, ah, aprendiendo. Ustedes lo interpretan así. Yo también lo he hecho muchas veces. Aprendiendo es muy importante para nuestro. No es así. Learning. Les dije, un verbo en su forma I-N-G. Porque si no está como les he mostrado hace rato acompañado del verbo subir presente, pasado o de los tiempos perfectos que les mostré, no pueden darle la terminación anduendo. Al contrario, esto ya no se convierte en verbo. ¿En qué les dije que se convierte en verbo? En sujeto. En sujeto. En sujeto. En nombre. Busquen en sus diccionarios qué significa learning. Busquen. No les va a decir aprendiendo. Learning. ¿Nada? ¿Nada? Busquen en el Google Translator. Ya, pues chicos, vamos. Nico, tú. Dice aprendiendo. Aprendiendo, dice. No. No es correcto. A ver, entonces. Aprendizaje. Learning is very important. O el aprendizaje, el saber o aprender. Chicos, learning ya no se, ya no es un verbo, se convierte en sujeto. Ahora chicos, la interpretación es aprendizaje. O si prefieren, el aprendizaje. ¿Sí? Entonces no era tan cierto, ¿no? Que siempre y en eje anduendo, anduendo en todito. No. Cuando vean el verbo en su forma y en eje así solito, sin lo que les acabo de decir, se transforma en sujeto, en nombre. En este caso, aprendizaje no es verbo. Yo aprendizaje, tú aprendizaje. No se puede conjugar, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, chicos, les repito, se transforma en sujeto, se transforma en nombre. Y lo que vamos a hacer primero en nuestro libro. Bueno, para empezar, acá tienen alguna pregunta, tal vez. Cocinar. Draw. 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 Dibujar. Dibujar. Drink. Tomar. Comer. 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 Reunirse. 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 Conocer. Reunirse o conocer a alguien, ¿no? Play. Jugar. Tocar. Tocar. Ejecutar un instrumento. Read. Leer. Leer. Montar. Montar. Right. Sleep. Dormir. 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 Ah, este de acá. Sweep. Barrer. 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 Swim. Nadar. 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 Tocar. Talk. Tocar. Hablar. Hablar. ¿Ah? Tocar. 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 I want to talk to you. ¿Cómo? Hablar. Hablar. Hablar, hablar. Travel. Viajar. 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 Watch. Mirar. 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 Ver. 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 Ahora lo que vamos a hacer es cambiarlos a su forma ING y los vamos a transformar en sujetos. En nombres si prefieren. Clean. Cleaning. Cleaning. No significa limpiando. Para nosotros ahora ya no es limpiando. ¿No? Cook. Por supuesto. Cooking. Pero ya no es cocinando. ¿No? Cooking. Draw. Drawing. Etcétera. Etcétera. Vamos chicos. Vamos. Vamos. Completen. No. No hay problema. Podemos escribir. ¿No? Driving. Driving. Having. Riding. La reglita ¿No? Que dijimos. Tenemos más ejercicios en la parte de abajo. A ver qué dice. Dice. Dice chicos. Complete the sentences. A number of the photos. Completen las oraciones y enumeren las fotografías. Las fotos o los cuadros que tenemos acá. Ah. Bien pequeñitas ¿No? Ahí está. Tenemos estos verbos en su forma ING. Swimming. Bueno que ya no son verbos les decía ¿No? Son sujetos. Son nombres. Swimming. Living. Swipping. Wearing. Wearing. Playing. Sleeping. Reading. Riding. Travelling. Eh. Driving. Vamos chicos. Completen. 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 Number one. Around the world is very exciting. Uy. ¿Qué creen? Alrededor del mundo es muy emocionante. Travelling. 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 Ya no es viajando. ¿Cómo creen que se interpreta? Viajar. 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 Viajar podría ser. Es. Es. Pero como sujeto. No como verbo. Alguien dirá. Pero viajar es verbo. No estaría bien. ¿No es cierto? Travelling. Travelling. Around the world is very exciting. Ya no. Viajando. ¿No? Ya no. Ya no olvídense de viajando. ¿No? Y continúen. Vamos chicos. Ah. Ya están. Ya levantaron las manos. ¿Ya está? ¿Cuántos tengo? Juan. Dayan. Ahorita Dayan. Sí. A ver. Vamos. ¿Terminaste Dayan? Qué capísima. Está muy paciente. ¿No? Bueno. Quedaría así. Esta parte nada más grabé. No grabé las respuestas. Pero bueno. Solo tenían que ir ingresando. ¿No? Las palabras que teníamos acá arriba. Continuamos. Más abajo. ¿Qué dice? Write sentences about Lucy and Sam. Por ejemplo. Dice. Observen. She likes staying at home. But he likes going out with friends. ¿No? They like riding their bicycles. Dice un ejemplo. ¿No? A ella le gusta permanecer en casa. Pero a él le gusta salir con amigos. Ellos disfrutan. Ellos disfrutan. O a ellos les gusta montar o manejar sus bicicletas. Tenemos dos cuadros. El cuadro de Lucy y el cuadro de Sam. Vamos a ir. ¿Cuántos ejercicios tenemos que hacer? Seis ejercicios. One, two, three. Six. Cooking, eating. Ay, ay, ay. Vamos a relacionarnos entonces. Uno con uno. ¿Sí? Vamos a relacionarnos así. One. One. Two. Two. Three. Así. ¿Me entienden? ¿No? Uno con el otro. Uno con el otro. Vamos a decir que a Lucy le gusta el hecho de comer. Pero a Sam le gusta es el hecho de cocinar. Cocinar. ¿Cómo hacemos ese ejercicio chicos? A ver. Decimos one. Entonces en la fila de abajo. ¿No? Voy a decir Lucy. Lucy. ¿Por qué escribimos likes? No like. Part person. Part person. Part person. Lucy likes eating. Eating. Y usamos un bat creo. Un bat, bat. Sí, ¿no? Bat. No nos va a entrar mucho. No podemos decir a ella le gusta. But. Sam. But Sam. Likes. Nuevamente. Cook. Cookie. Likes. Cookie. Nada más. That's it. Likes. Cookie. ¿No? A Lucy le gusta comer. Pero a Sam le gusta cocinar. Number two. Etcétera, etcétera. Vamos chicos. Your turn. Third person. Chics. Ustedes a sexto. Estarían yendo en buenas condiciones. He visto que no les ha costado mucho ir el del cambio de los tiempos verbales que les he mostrado. Sí. Con los chicos de este año sí hemos tenido un poco de dificultad porque repasar nuevamente todo esto estaba no más complicado. ¿Sí? ¿Han visto? Ahora sí. Bueno, lo importante son las respuestas, ¿no? Que tengan ahí la participación de los compañeros. Eating, Lucy, cooking. Sí, está bien, ¿no? No hay ningún error. Van a fijarse. Si corresponde a cada uno. Playing tenis, playing tenis, watching TV, movies, swimming, swimming, sleeping, working. Está bien, ¿no? Estas son las acciones en las que coincidían. Y bueno, en las otras no. Eran diferentes, ¿no? Por eso el but, 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 but. But. Next exercise. Uy, esos de acá. En un examen vi una vez. Yo daba otra materia, chicos, cuando empecé a trabajar como maestro. Yo tenía otra, bueno, tengo otra formación. Y, pero ya estaba estudiando inglés. Y veía en un examen, así me pusieron. I hate you. Uy, duele, ¿no? I hate you. What does it mean hate? Odio. Odiar. Odio. 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 I hate you, teacher. Dice, chicos, en este ejercicio vamos a utilizar estos dos verbos, pero no como nombres, sino como en lugar de utilizar el verbo like. En los primeros ejercicios decíamos me gusta o a ella le gusta, pero ahora vamos a decir a él o a ella le encanta o si prefieren odia, ¿no? Nada más. Entonces, elijan, dice, ¿cuántas oraciones? Choose words from exercise 1B and write sentences about her or him. Ah, claro, podríamos utilizar entonces del ejercicio 1. A ver, no, no, ¿para qué vamos a reconocer tanto? Vamos a buscar estos ejercicios de acá, en base a ellos y a ellas. Vamos a decir que a Lucy le gusta comer y a Sam le gusta cocinar. Entonces, por consiguiente, a Sam odia comer y Lucy odia cocinar. Vamos a suponer nada más eso. No tenemos que hacer varios ejercicios, pero quiero que comprendan la idea, la idea de qué se trata, ¿no? A ver, en este caso aquí ambos coinciden, entonces no podemos hacer nada. Watching TV podemos hacer esto, ¿no? Podemos decir que a Sam le ama ver, perdón, odia ver películas y Lucy, bueno, me entienden lo que estamos haciendo, ¿cierto? Lucy le encanta ver películas, pero Lucy odia ver películas y al revés, ¿no? Dice verse. A ver, ¿Cómo sería nuestro ejercicio? Para no ir viendo uno por uno, ustedes me van ayudando, ¿sí? Hagamos dos ejercicios con Love y dos ejercicios con Hate. Love. A ver, con Lucy primero. ¿Qué le encanta hacer a Lucy? Lucy. Lucy. Vamos a hacer con Love. Dos ejercicios y dos ejercicios con Hate. Lucy. Vamos a decir, chicos, Lucy Love. ¿Estará bien? Love. Hate. ¿Cooking? Love. Lucy. Lucy Love, tercera persona. Lucy Love. Lucy Love. Eating. Eating. A Lucy le gusta, le encanta, perdón, Love vamos a entender cómo encantar. A Lucy le encanta comer. Nada más. Al costado tenemos espacio, ¿no? Podemos hacer más. Ya. Acá. ¿Qué más? ¿Qué le encanta hacer a Sam? Sam. 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 Lo. 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 Lo Voy a recorrer un poquito. Algo así. A Sam, ¿Qué le encanta hacer? Sam loves. Sam loves watching movies. Yo creo que con eso, ¿No? O sigue entrando. Ya no nos entra, ¿No? Loves watching movies. Y terminamos con el hecho de trabajar con love. Encantar. Encantar. ¿No? I love ice cream. Me encanta el helado. I love ice cream. Vamos con hate. Uy. Hate. ¿Qué materia odian? No, no me digan. No digan, no digan. No. Me van a hacer sentir mal. Lucy. Lucy hates. Lucy hates. Cooking. Lucy hates English. Cooking. Cooking. Hate. ¿No? Odia. No olviden hate porque es perdura persona. Cooking. Vamos con Sam. ¿Qué odia Sam? Sam hates eating. I hate eating. Hate eating. Odio el comer, ¿No? Number three. Lucy. Lucy hates. Lucy hates. Lucy hates. Lucy hates working. Lucy. 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 Working. Working. Odia trabajar. Some. Some hates sleeping. Some hates sleeping. Some hates sleeping. Hates sleeping. Do you hate sleeping? I love it. No. 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 We love sleeping. Nos encanta, ¿No? En la mañana tanto frío. No da ganas de. Bueno. No. No. No digo de pasar clases. Pero no da ganas de levantarnos tan temprano, ¿No? O tan rápido. Bien, chicos. Ahí está. Nos estamos olvidando, chicos, de transformarlo en comiendo, mirando, cocinando. Ya no. No nos olvidamos de eso. ¿No? No le vamos a dar ese significado. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? A ver. Una razón. Les di cuatro. ¿Por qué? ¿Por qué no le digo aquí comiendo? Aquí mirando. ¿Por qué no? Porque perdería sentido la oración. En el caso, sí, sería. No. Porque tampoco tiene el verbo to be. Eso. Correcto. Para darle el significado, chicos, no olviden. Es una pareja que nunca se separa. ¿Sí? Que jamás se va a separar. Y si se separa, no es presente continuo. No es presente continuo. No es presente continuo. No. El presente perfecto continuo. No es pasado continuo. ¿No? Y como dice nuestro compañero, es cierto, ¿No? Pierde el sentido del orden. It doesn't make sense. No tiene sentido. ¿No? Continuamos. Let's continue. ¿Qué va a entrar entonces en nuestro examen, chicos? No olvidemos, no olvidemos. May va a utilizar, vamos a utilizar Might. Might. Sigo pensando, ¿Cómo voy a darles ejercicios con el May y el Might? Porque es básica la forma de interpretar, ¿No? Yo podría ir a la fiesta, ¿No? Y podemos utilizar cualquiera de los dos. No, no, no tengo opciones para darles, ¿No? ¿Cuál utilizo? May o Might. Ambos, ambos son correctos, ¿No? A ver, no sé. Pero esta parte por supuesto que va a entrar, ¿No? Next one. Next one. Next exercise. Dice, bueno, tenemos algún. Ay, esto, chicos, también es muy, muy importante. A ver, veamos, chicos, dice. Use words ending in ing after with, at, with, before, after, etc. Como por ejemplo, tenemos acá, I'm good at. Y esto, chicos, es, es algo de lo que tenemos que hablar, ¿Sí? A ver, voy a preguntarles algo. Todos somos buenos en algún, nos destacamos en algo. Todos nos destacamos en algún área. No somos buenos en inglés, pero somos capísimos en otras áreas. En matemática, puede ser en física. O, más bien, no nos va bien en las materias exactas, pero nos encantan las materias de lenguaje, las, las materias de sociales, historia, ¿No es cierto? O finalmente, chicos, como en algún curso, hay un estudiante que tiene tantos problemas para todas las materias. Está mal, mal, muy mal y lo que le sigue. Pero resulta que había sido bueno en otras cosas que, bueno, en el colegio no se llevan. ¿Sí? Para expresar esa idea de que somos buenos en algún campo, en algún, nos caracteriza que somos buenos en, en algún campo, como les decía en específico, se utiliza esta expresión del good at. ¿Sí? ¿Sí? Siempre, siempre, siempre se utiliza el good at. Siempre. Por ejemplo, si queremos decir yo soy bueno en matemática o en mate. A ver, ¿Alguien, alguien se anima? Soy bueno en matemática. No soy bueno en educación física, pero soy bueno en matemática. O al revés. Lo mío son los deportes, la actividad física. No tanto así la, la parte académica, en matemática, física, química, ¿No? ¿Cómo hacemos esa oración? I'm good at. I am good. ¿Cómo se dice en? In, ¿No es cierto? Yo soy bueno in sports. I am good in sports. Yo soy bueno en deportes, porque sabemos que in es en, ¿No es cierto? Yo soy bueno en deportes. ¿Sí? Pero en inglés no sucede eso. Acá estamos traduciendo palabra por palabra, ¿No? Y estamos tratando de buscar el equivalente para expresar lo que queremos decir. Pero no. Como les decía, para decir la idea de que somos buenos en un área específico, siempre se utiliza la expresión good at. Siempre, siempre, sin. Sin excepción. Recién la idea que queremos decir. Soy bueno en deportes. I am good at sports. ¿Sí? Siempre, chicos, va acompañado de esa expresión at. Nunca van a ver con in. Nunca van a ver on. Nunca van a ver to. Nunca van a ver with. ¿No? Las palabras que tenemos ahí arriba. Siempre va a estar acompañado de la expresión at. Como por ejemplo, les dije en la anterior semana, bueno, no recuerdo hace cuantas semanas, les dije la, el verbo reír. La también siempre va acompañado de at. La at. Si queremos decir, no se rían de mí. Don't laugh at me. No se dice por si acaso, no se rían de mí. Of me sería, ¿No es cierto? Algo muy entendible de hacer porque of sabemos que es de. No se rían de mí. Pero no sucede eso. Estaríamos traduciendo palabra por palabra. En este caso también es at. ¿Sí? Don't laugh at me. No te rías de mí o no se rían de mí. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos explica en esta primera parte. Observen. No solamente tenemos good at, sino palabras que sí o sí van seguidas de expresiones al final. Observen. Si queremos decir que estamos interesados o tenemos interés por algo, utilizamos in. Si queremos expresar que somos buenos en algún área, utilizamos a. Si decimos que somos malos en algún área, también a. Si queremos decir que estamos aburridos, aburridos de algo, utilizamos with. ¿No? Y después del verbo sleep, utilizamos a. Y después del verbo come, el verbo, la expresión before. ¿Sí? Y nunca mezclar. No podemos decir I am good in o I am good with. I am good after, I am good before. No existe. No vamos a mezclar. O sea, para que ustedes me entiendan mejor, estas van ya preestablecidas. Así como ven, no sufre ninguna modificación. No debemos cambiar el orden de esa aceptación. ¿Sí? Y lo que nos pide, chicos, es la primera parte de la oración. First part of the sentence. Second part of the sentence. Tenemos que relacionar con el complemento que tenemos ahí al costado. Pero veo que tenemos más complemento. Uy. A ver. Intentemos y veamos. Observen. I am interested in. Yo estoy interesado en. I am a good at. Yo soy bueno en. I am bad at. Yo soy malo en. I am bored with. Estoy cansado de. Miren. De. Miren. De. Pero esto es con. ¿No es cierto? Pero así se dice. Estoy aburrido de. I'll sleep after. Chicos, esta de acá llevaron por si acaso en algún curso conmigo no llevamos. Oh, no. Por si acaso. No teacher. No teacher. A ver, rapidito. No es muy complicado. A ver. Para hablar de futuro, chicos. Solo para ese ejercicio. ¿Sí? Future. Utilizar will. Se utiliza, chicos, para todos los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. Para toditos funcionan, chicos. Esta expresión del will. ¿Sí? I, you, he, she, it. Cualquiera. Will. Y el verbo en su forma básica. ¿Sí? I will study. Es futuro. Yo estudiaré. You will study. Tú estudiarás. He will study. Él estudiará. Él estudiará. Él estudiará. Eso. Nosotros. Ustedes. Ellos. Estudiará. ¿Sí? Will. Y lo que están viendo acá es la contracción. En lugar de decir, I will, está diciendo, I'll. ¿Sí? Y lo demás es bien facilito. You will. En lugar de you will, ¿cómo creen que es? You will. You will. En lugar de decir, he will. He'll. Eso. ¿Ve? Así, así nomás es, chicos. He'll, she'll. Es la contracción nada más, ¿no? Entonces, si esto significa yo dormir, perdón, estudiaré. I will study. ¿Qué significará? I'll sleep. Dormiré después. Yo dormiré después. Yo dormiré. Eso. En futuro, ¿no? Yo dormiré después. Correcto. After. Después. Y finalmente tengo want. Ah, aquí correcto. Para negar, chicos. Para decir, yo no estudiaré. Yo no jugaré. En futuro. Aumentamos la palabra not. Nada más. O, si prefieren, chicos, lo mismo que es. I will not. Es lo mismo que decir. I won't. Es lo mismo. Es el auxiliar para negar en futuro. I won't come before. ¿Qué significará el verbo come? Primero tenemos que ver. Come. Venir. 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 Yo no. No vendré antes. Venir. Eso, eso, chicos. Yo no vendré antes. Yo no vendré antes. ¿Listo? Miren, en futuro más ya hemos aprendido. No, no es muy complicado, chicos, como les decía. ¿Ya? No se preocupen. Solo les expliqué para este ejercicio. Yo dormiré después. Yo no vendré antes. ¿Sí? A ver. ¿Qué tenemos en la segunda parte para relacionar? Reading history books. Leer. Leer libros de historia. Driving. Manejar. Riding horses. Montar. Caballos. 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 My homework. Hacer mi trabajo. Mi tarea. Tareando. Están diciendo. Haciendo mi tarea. Genial. Bien, chicos. Hacer mi tarea. Cleaning out my room. Limpiar. 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 Limpiar mi habitación. Dentro de mi habitación. Cine. Going to the supermarket. Ir al supermercado. Ir al supermercado. Cooking italian food. Cocinar comida italiana. Cocinar comida italiana. Cocinar comida italiana. Pasta. Drawing a picture of my best friend. Dibujar un cuadro de mi mejor amigo. Drinking something. Tomar algo. Tomar algo. Estudiar matemática todo el día. Vamos a relacionar. A ver, ¿qué les parece? Yo estoy interesado en... Me parece bien. Me parece un muy buen ejercicio. Y eso lo vamos a hacer acá, ¿no? ¿Cuántos podemos hacer? One, two, three, four, five, six. Ah, claro, los que tenemos acá. One, two, three, four, five, six. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Ustedes relacionan. Alguien podría decirme, estoy interesado en leer libros de historia, tal vez. Estoy interesado en conducir. Ustedes, chicos, y van a ir meditando todos sus ejercicios. Sí, vamos. Completen los ejercicios. A ver, ¿yo estoy interesado en qué? A ver. Dibujar un cuadro de mi mejor amigo. También me parece interesante. Yo diría, I am interested in drawing a picture of my best friend. Miren, todito podría ingresar, ¿no? Cualquier opción sería buena. Yo soy bueno en I am good art. Yo soy bueno leyendo libros de historia. Leyendo. Uh, me convertí en aquello que juré. Soy bueno en la lectura de libros de historia. ¿No? Soy bueno en el hecho de conducir. Soy malo. ¿En qué serían malos? ¿No? Leyendo. A ver, les dije. Lo que precisamente les he dicho. Reanudamos. Are you good at making up ghost stories? Make up, chicos, significa inventar. Es un sinónimo de invent. Es un sinónimo. Invent. ¿Sí? Are you good at making up ghost stories? ¿Qué significa? ¿Qué creen que significa la pregunta? ¿Eres bueno inventando historias? ¿Historias de fantasmas? ¿Eres bueno inventando? ¿Creando? ¿Ando? ¿Para crear? ¿Para crear? Eso. ¿Eres bueno? ¿Para crear historias sobre fantasmas? Olvidense del ando, endo. No hay verbo to be, ¿no? ¿Eres bueno? Entonces vamos a responder nosotros mismos, ¿no? Como si nos estuviesen preguntar. ¿Para qué vamos a hacer esto? Practicando lo que les dije al principio, ¿no? I am good at. I am good at. Y si quieren negar, no, no soy bueno. ¿Cómo negamos? A ver, ¿Cómo creen que es la forma negativa? I'm not good at. Es. I'm not good at. Nada más. Así se neve. ¿No? No hay mucho inconveniente acá. Si quieren decir que sí son buenos, entonces podemos empezar siempre diciendo yes o no. ¿Sí? Los que quieran decir que sí, decimos yes, coma, I am good at. ¿No? Y lo demás es complemento. Making. Making up. Ghost. Stories. Stories. Si quieren negar, si quieren decir no, no soy bueno. No. I am not. Good at making up. Ghost. Stories. ¿No? Depende de ustedes. Depende, depende mucho de ustedes. Si quieren decir que sí, entonces ya saben, ¿no? Yes. I'm good at. Y bueno, cuando se habla de manera fluida, good at. Good at. I'm good at. Y pausadamente, I'm good at. Next one, number two. This is the answer of number one. Number two. Are you good at exercising every day? No. Definitely no. I'm bored. Bueno, ustedes van a responder. And number three. Are you interested in, 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 no olviden chicos. Are you interested in running 10 kilometers every morning? Oh no. Are you interested? Yes. Yes. Okay. Number three. This one is three. Yes. I am really not. I am interested. Interest. Interest. Uy, me saltea, Interested. In, 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 in. Esa es la parte importante chicos. Ese in. Cuando decimos good, el at es lo importante, ¿no? Interested in, running, y lo demás continúa siendo complemento, ¿no? Running. 10 kilometers. Every morning. Every morning. Every morning. Hasta eso es interesante. Morning. Morning. ¿No? Y es considerado el idioma más elegante, más, eh, incluso más atractivo chicos, el, el británico, ¿no? Are you bored with, are you bored with taking care of your baby brother? Yes, teacher, I'm really bored. I'm going to tell your mom. Are you good at saying money? Saving money. Ooh, what about this one guys? Are you good at saving money? Tú eres bueno para guardar dinero. Para guardar, para ahorrar dinero, ¿no es cierto? Guardar, ahorrar, correct. What do you say? Are you good at? Yes. Do you like, do you like, eh, eating soup? Ah, desde acá con y otro que vamos a tener que hacer, ¿no? Porque aquí las preguntas dicen, do you like eating soup? Estoy. Podemos utilizar chicos, lo que vimos en la anterior parte del love y el hate, ¿no? This is number six. Do you like eating soup? Yes. Yes, coma, I love eating chicken soup. chicken soup. ¿No? Dice, ¿te gusta comer sopa? ¿Te gusta comer sopa? Yes, me encanta, ¿no? Sí, me encanta el comer sopa de pollo. Number seven. Do you enjoy, enjoy chicos, este verbo de acá? Enjoy. Disfrutar. Disfrutar, ¿no? Disfrutas tener tarea cada día? Of course, yes. ¿No? No. No. Do you enjoy? No. No. I hate having, no, no voy a decir que odio tener tarea, sino odio tener mucha tarea, ¿no? I love, I hate having, I love, homework, homework, every day. Every day, ¿no? No, no estoy diciendo que odie hacer tareas, sino que cada día tenga mucha, mucha tarea, eso es lo que no me gusta, ¿no? Number eight. Do you love, te encanta, ahora sí, ¿no? Meeting new friends. ¿No es? Yo no estoy diciendo que odio tener tarea, pero a la mayoría sí, ¿no? A la mayoría sí, pero hay algunos que no, los que somos ansiosos sociales, antisociales, asociales, ¿no? Bueno chicos, ahí está. Ahí está, ahí está. Utilizando, bueno, lo que estamos viendo, ¿no?